Bueno, como le hemos estado informando este fin de semana, pobladores del municipio de Frontera Comalapa, allá en Chiapas, pues se apostaron a las orillas del camino para ver pasar, desfilar ahí en la carretera 211 a una caravana de integrantes, de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, quienes según ellos pues los liberan del yugo del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, como lo escuchamos, pues el presidente López Obrador ya se refirió a este tema y aceptó que hay algunos grupos delincuenciales que se están disputando el territorio allí en Chiapas y por ello la movilización de vehículos con personas armadas respecto al video difundido en redes sociales aseguró que se trata de propaganda, dijo que más bien es un hecho único, pues no es el narcotráfico que el narcotráfico controle estos estados o por completo allá en Chiapas. Y sobre recibimiento de la gente, pues dijo que algunos pudieron participar por amenaza o por haber recibido una despensa por parte de los grupos delictivos. Sobre este tema tenemos a David Saucedo, consultor y especialista en temas de seguridad. David, buenos días, pues se supone que era parte de lo que buscaban los programas sociales, ¿no? Que la gente no se acercara o no buscara la protección del crimen organizado. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Quiero saludarte. En efecto, los programas federales se supone que surgieron con la intención de evitar que los grupos criminales reclutaran a jóvenes para que se incorporaran a los ejércitos del narco. Lamentablemente, en varias regiones del país, los jóvenes solo tienen tres opciones, emigrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o integrarse a los ejércitos del narco. Lamentablemente, debido al estancamiento económico, a la dinámica demográfica del país, hay muchos jóvenes que se están integrando al segmento de la población económicamente activa, a los salarios competitivos que ofrece el narcotráfico, pero también al fenómeno de la narcocultura y al poder de atracción que tienen los grupos criminales para incorporar a su base de sicarios, narcomenudistas o halcones a los jóvenes. Tenemos un número creciente de segmentos juveniles que se están incorporando a los grupos criminales que están reclutando de manera masiva jóvenes, ya sea de manera voluntaria o de manera forzada, para que puedan continuar con estas guerras de cárteles que están realizando en varias regiones del país. Y al respecto, David, Chiapas es una tierra fértil, tanto paso de drogas y ahora también todo este problema de inmigración es dinero a manos llenas para estos grupos y es por eso que se están disputando este territorio, David. Definitivamente el cártel de Sinaloa tiene una presencia en el estado de Chiapas de cuando menos 15 años, sin embargo había ejercido un dominio blando, lo que había hecho era mantener nada más el control del corredor de drogas, armas y de tráfico de migrantes que estaban circulando por esta región. Chiapas forma parte de la ruta del Pacífico, México tiene cuatro rutas de trasiego a los Estados Unidos, la ruta del Pacífico, la ruta del Centro, la ruta del Golfo y la ruta del Caribe. Lo que estamos viendo es un intento del cártel Jalisco Nueva Generación por estrangular esta ruta del Pacífico que surge justamente desde el estado de Chiapas y que llega hasta Tijuana en su punto de frontera con los Estados Unidos. Desde hace aproximadamente un año el cártel Jalisco se apoderó de algunas regiones, de algunos municipios, creó un anillo de protección con mandos regionales de la policía estatal y policías municipales y el cártel de Sinaloa lo que hizo fue romper el cerco que habían construido los jaliscienses, un cerco que había incomodado a la población, incluso provocando escasez de víveres en algunas comunidades y por eso la población recibió con vítores y con aplausos a este convoy del cártel de Sinaloa que rompió el cerco que había en torno a esta zona de Chiapas y que había provocado incluso la escasez de alimentos. Obviamente nos horroriza a todos, pero no me extraña que la población se haya sentido aliviada de que el cártel de Sinaloa rompiera este bloqueo que les había impuesto el cártel Jalisco Nueva Generación ante la pasividad evidentemente y complicidad de las autoridades locales con el cártel Jalisco. Y ahora anuncia el presidente que va para allá contingentes de la Guardia Nacional. Ante estos beneficios que reciben estos grupos que se vuelven bases de apoyo del cártel de Sinaloa y de alguna manera también del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no estamos en riesgo de ver otra vez estas escenas en donde el personal de la Guardia Nacional intenta entrar a una comunidad y va a salir la gente a enfrentarlos? Sí, por supuesto, lo que han hecho con el tiempo los grupos criminales es, como tú bien señalas, no sólo construir anillos de protección política, no sólo construir anillos de protección policial, sino también construir una base social de apoyo que los respalda, defiende en contra de los operativos de seguridad pública. Pero se trata de un daño autoinfligido, ya que fue justamente la ausencia de la autoridad la que provocó que los pobladores vean a los grupos criminales como sus benefactores. En realidad son los grupos criminales los que están suplantando al Estado en tareas sustantivas, como la de brindar seguridad en el caso de Chiapas o la de cobrar impuestos y distribuirlos, como sería en el caso de Michoacán. Es decir, lo que tenemos es bolsas distintas regiones del país en donde la ausencia del Estado es notoria y en donde son los grupos criminales los que realizan estas funciones que estarían limitadas únicamente a las autoridades. David Saucedo, consultor y especialista en seguridad. Pues lo que estamos viendo ya, mencionas Michoacán con todo este problema que hay con el limón y el aguacate y cobrando ellos impuestos a esta producción, lo que está pasando en Guerrero, en donde están entrando en lugares y asesinando a funcionarios lo que pasen. Esta alcaldesa que está ahorita desaparecida, se alcanza a sentir una como ausencia por parte del Estado en materia de seguridad cada vez mayor, ¿no, David? Sí, por supuesto, y nos incomoda a todos, a medios de comunicación, especialistas, académicos. Sin embargo, hay que reconocer un hecho. A pesar de que hay distintos ojos de conflicto en el país, hay distintos conflictos armados como los que acabas de mencionar. Lo cierto es que desde el punto de vista político electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los candidatos de su partido les ha beneficiado porque ha permitido erosionar a los exgobernadores del PRI y del PAN que han tenido que sufrir las críticas por el mal desempeño en materia de seguridad. Es decir, se trata de una situación ambivalente. Por un lado, hay una afectación a la población desde la economía del país por el fenómeno delictivo, pero por otro lado, desde el punto de vista político electoral, el clima de inseguridad en realidad ha permitido la transición política y la alternancia a favor de varios candidatos y ahora gobernadores de Morena. Me da la impresión de que esta situación se va a presentar de la misma manera en el siguiente proceso electoral, en donde, como tú sabes, hay nueve gobernaturas en disputa y en donde nuevamente los grupos criminales seguramente tendrán a sus propios candidatos financiándolos, apoyándolos y amedrentando o asesinando a aquellos que no sean de su agrado. ¿Pone en riesgo el desarrollo de la elección para el próximo año? Todos en los tres niveles, ¿no? Definitivamente, aunque hemos visto cómo los partidos políticos de todos, de todos los signos zodiacales se han podido beneficiar de la participación del gobierno organizado. Sabemos que la elección de Nahuascalientes, donde gobierna actualmente el PAN, recibió el apoyo del cartel de Jalisco Nueva Generación. El cartel de Sinaloa respaldó a los candidatos de Morena en los estados como Michoacán o Sinaloa. Y en el pasado, los primeros narco gobernadores que fueron detenidos eran gobernadores del PRI. Es decir, los partidos políticos no han hecho mucho por impedir que se contamine los procesos electorales con la participación del narco y más bien han llegado a acuerdos bajo la mesa o acuerdos abiertos con los grupos criminales, como vimos recientemente en los videos, en donde aparece la alcaldesa de Chilpancingo, perdón, de Acapulco, sentada con grupos criminales. Los partidos políticos han encontrado la manera de llegar a acuerdos con los grupos criminales para avanzar en sus proyectos político-electorales. Y para tener tranquila la población y mantener la paz en sus regiones, ¿no? Sí, lo que se intenta es una paz narca impuesta no por la acción de la autoridad, sino por los propios poscriminales. Lamentablemente dura muy poco. Esta paz narca, que es una promesa que realizan los líderes de alto perfil de narcotráfico, como el Nemesio Seguera, alias El Mencho, en realidad solo es un discurso de guerra, porque lo que hacen es tratar de ganarse el respaldo y el apoyo de la población, pero rara vez, en raras ocasiones, se materializa efectivamente en una disminución de la violencia homicida. Normalmente las zonas tocadas por el narco son zonas en donde se vive un incremento de la violencia y de los homicidios dolosos. Pues, David Saucedo, consultor y especialista en seguridad, creo que lamentablemente vamos a tener que estar platicando más sobre estos temas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti, Tito Calle. Un abrazo. Un abrazo, y pues sí, y en medio de todo esto, pues, a mantener el optimismo. Tiene que haber paz y tranquilidad en este país.